En la Ciudad de México, aquí le presentamos el video del robo de un repartidor de bimbo a un comerciante de la tercera edad. Pero, ¿cómo fue que lo descubrieron? Chequen. Después de enterarse de que Ricardo Díaz, repartidor de bimbo, robaba mercancía, la hija de Don Raúl, dueño de la miscelánea La Hormiguita, ideó grabar al presunto delincuente. Así, destapó una bolsa de frituras, la cortó, metió su celular con la cámara encendida, puso un poco de cinta adhesiva y lo colocó para grabar la evidencia que se ha hecho viral en redes sociales. Porque su compañero fue el que nos comentó que nos estaba robando. Dijo que su compañero estaba robándole a varias tiendas, no solo a esta, que se escondía el producto en su camisa. O sea, por eso cuando traía su chaleco, era cuando lo hacía. Fue en dos ocasiones en que este repartidor fue descubierto. Dos denuncias en poder de Grupo Imagen dan cuenta de ello. Sin embargo, Ricardo llevaba año y medio con la ruta y cada ocho días robaba en la Hormiguita seis chocorroles, con un precio de 14 pesos cada uno y cada jueves, durante año y medio y solamente en una tienda, aunque su ruta eran más de 50. Pero además, el repartidor de bimbo acosaba a la hija de Don Raúl. Sí se los comenté, pero no lo tomaron en cuenta porque no hubo toco ni nada de eso. No me tocó. Directores de bimbo se presentaron para ofrecer solamente una disculpa a Don Raúl. El perjuicio más grande que hubo aquí es en su propia familia. Tiene tres pequeños. Yo le preguntaría a la señora dónde va a trabajar ahora, quién lo va a recibir, con qué antecedentes se va a presentar. Nunca pensó en su familia. Si hubiera pensado, no lo hace. Para Grupo Imagen, Joali Resenis.